Parece que el micrófono no funcionaba correctamente, así que el Papa se encargó de comprobar que su voz se escuchara en la plaza. Tras estos pequeños problemas iniciales, Francisco ofreció su pequeña catequesis previa al rezo del ángelus. Invitó a no tener miedo de confiarse plenamente en las manos de Dios. No debíamos avergonar de gritar como Pietro, Señor, sálvame, bussare al cuore de Dios, al cuore de Jesús. Señor, sálvame. Es una bella preghiera. Tras rezar el ángelus, el Papa volvió a hacer un repaso por las tragedias que afligen el mundo, las pasadas y las presentes. En primer lugar, recuerdo que un 9 de agosto de 1945 se lanzó la segunda bomba atómica, la de Nagasaki. En noviembre del año pasado, Francisco visitó la zona cero de ese fatal acontecimiento. Mientras recuerdo con conmoción y gratitud la visita que he cumplido en Cueilogui el pasado año, rinomo el invito a pregar y a empeñarse por un mundo totalmente libero de armas nucleares. En cuanto a las tragedias presentes, el Papa dejó claro que no se olvida del Líbano. Rinúo, además, el apelo por un generoso ayudado por la comunidad internacional. Y por favor, chiedo a los Vescovos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un hostil de vida improntado a la pobertad evangélica, sin saludo, porque el vuestro pueblo sofre, y sofre tanto. Francisco ha mandado ya al País de los Cedros una primera donación de 250.000 euros para ayudar a todos los damnificados por las explosiones que han destruido parcialmente la ciudad de Beirut.